Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC, donde tendremos el gran gusto de presentar donde una aplicación que promueve la posibilidad de los jóvenes y adolescentes acceder a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva de buena calidad. Todos ustedes están en silencio y con los micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Las preguntas que ustedes deseen hacer durante la presentación las pueden ir escribiendo en la pantalla, en el lado derecho, donde hay un panel que contiene un recuadro donde dice preguntas. Ahí pueden ir formulando y escribiendo sus preguntas y al final yo las estaré leyendo a cada uno de nuestros presentadores. El día de hoy contamos con tres presentadores. La primera presentadora es Mariana Romero, investigadora y activista en derechos sexuales y reproductivos. Mariana trabaja en el CEDES de Argentina y forma parte del consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro. Mariana nos va a estar conversando cómo es que se desarrolla la aplicación Donde y cómo esta aplicación que ha sido financiada por el Fondo de Innovación de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva les apoyó en este proceso. En segundo término, tendremos a Betiana Cáceres. Betiana es la coordinadora del Laboratorio de Innovación Digital de la Fundación Westpet de Argentina también. Y Betiana, con su equipo, son las responsables de haber desarrollado la aplicación. Y finalmente contaremos con la intervención de Martín Prinsen. Martín nos va a dar una perspectiva de usuario de la aplicación. Martín es miembro del grupo de jóvenes de la Iglesia Reformada de la Argentina y es parte del colectivo de juventudes por los derechos sexuales y reproductivos. Es realmente un gusto enorme. Normalmente no tenemos presentaciones que tienen que ver tanto con tecnología, así que estoy particularmente entusiasta con esta presentación. Así que, Mariana, el micrófono es tuyo y también tienes control de la pantalla. Hola, buenos días. Para nosotros es un gusto poder compartir este proyecto que está en marcha con el apoyo de la Coalición de Insumos de Salud Reproductiva. Lo que voy a hacer en esta presentación es darles un contexto de la Argentina y de la condición en particular de adolescentes y jóvenes que fueron la justificación para pensar en un proyecto de estas características para llevar adelante. Básicamente, la Argentina es un país de América Latina donde ha habido producción de investigación sobre salud y derechos de los adolescentes. Las primeras investigaciones en la Argentina son de los años 80 y estuvieron enfocadas a mirar la magnitud, el impacto y los determinantes de la salud en la adolescencia, particularmente relacionados al embarazo en la adolescencia. Posteriormente, la investigación se enfocó más en producir no solo conocimientos, sino también materiales en el tema de VIH y de enfermedades de transmisión sexual, también en la recurrencia del embarazo en la adolescencia. Cuando hablo de recurrencia, hablo de segundos embarazos en la etapa adolescente. investigaciones relacionadas a la sexualidad, a las actitudes, al conocimiento, a la información que tenían y tienen las y los adolescentes. En particular, el único relevamiento con el que cuenta el país de nivel nacional de representatividad, no solo nacional, sino también regional, es la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva que se hizo en el año 2014. Esto es un poco distinto a lo que se observa en la región, donde las iniciativas de las encuestas nacionales de fecundidad y salud datan de muchos años y de décadas anteriores. Y este relevamiento brindó información sobre la edad de inicio sexual, sobre los conocimientos, sobre algunas de las actitudes, pero particularmente sobre el acceso y uso de anticonceptivos entre adolescentes mujeres y varones a partir de los 14 años. ¿Por qué este relevamiento fue importante y por qué la información que brindó fue clave? Porque, por un lado, la Argentina tiene un marco legal y normativo que es de avanzada en derechos sexuales y reproductivos. Argentina tiene una ley de matrimonio igualitario que fue pionera en la región, tiene una ley de identidad de género que también es una ley avanzada donde se garantizan no solo derechos, sino servicios de salud para población o para comunidades lesbianas, gays, travestis, transexuales e intersex. sino que también en términos de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y las adolescentes, el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina les permite, a partir de los 14 años y hasta los 16, tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, siendo no solo escuchados, sino con derecho a la autonomía y a la firma del consentimiento informado, siempre y cuando esto no involucre técnicas invasivas, y a partir de los 16 años con total autonomía. Entonces, esto los pone en una situación de particular goce pleno de sus derechos respecto de los servicios de salud. También porque en el país hay iniciativas de nivel gubernamental y no gubernamental que promueven derechos y la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes y particularmente enfocadas en la reducción del embarazo no intencional en esta edad. Pero aún con este contexto auspicioso y, como dije, en distintas oportunidades de avanzada, lo que vemos es que en el país se observan tanto indicadores de proceso como de resultado que son pobres en comparación con lo que ocurre en otros países de la región. Y en la próxima diapositiva voy a mostrarles a qué me refiero por tomar uno de los ejemplos. La tasa de fecundidad en la adolescencia, que es probablemente el indicador de resultado más determinante y de resultado final que podemos observar cuando miramos el proceso del embarazo en la adolescencia, vemos que nuestro país es uno de los más altos de la región en el cono sur, particularmente. Argentina tiene una tasa de fecundidad de 69,6 embarazos cada mil nacidos vivos, que es superior a la que se observa en Paraguay, en Uruguay y en Chile, por ejemplo. Particularmente la fecundidad adolescente no mostró cambios en las últimas décadas, a pesar de que sí lo ha mostrado la disminución de la fecundidad global y la fecundidad de las mujeres adultas. En el país, los nacimientos de madres de adolescentes, y esto es tanto para el tramo de 10 a 14, como del tramo de 15 a 19 años, representan el 14% del total de los nacidos vivos. Y esto ha sido una proporción que no ha cambiado tampoco en las últimas décadas, sino que inclusive hay años en los que se ha incrementado. Y cuando preguntamos a estas mujeres adolescentes acerca de la planificación de ese embarazo y de ese nacimiento, la respuesta es que 7 de cada 10 de las adolescentes reportaron que su embarazo no fue intencional. Y que 9 de cada 10 de las niñas de 10 a 14 y 8 de cada 10 de las adolescentes de 15 a 19 no usaban anticonceptivos previo a este embarazo. O sea, la planificación desde su perspectiva no fue solo una cuestión de no pensar en, digamos, no planificar ese embarazo, no necesariamente tener un deseo de que el nacimiento ocurra, sino que además no habían podido gestionarse su propia protección anticonceptiva. Dentro de lo que reporta la encuesta de salud sexual y reproductiva, por el otro lado, el 90% de las adolescentes mujeres reportaron que habían usado un método en la primera relación sexual y de las que al momento de la encuesta estaban sexualmente activas, el 90% estaba usando un método. Casi, digo, si bien prevalecen más los anticonceptivos orales, hay una proporción bastante similar entre orales y métodos de barrera, ¿no? 6 de cada 10, 4 de cada 10. El dato preocupante es que solo el 43% de estas adolescentes lo obtenía de forma gratuita. ¿Por qué digo preocupante? Porque sabemos que parte del acceso de los anticonceptivos en las adolescentes tiene que ver con la posibilidad de que se entregue de forma gratuita, sin cargo, porque no necesariamente las adolescentes cuentan con los medios económicos para ir a una farmacia y obtener un método o comprarlo directamente en una clínica. Entonces, la gratuidad constituye una facilitación muy importante. Y también porque en el caso particular de la Argentina, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y los programas provinciales, que son los programas estatales, que funcionan en los centros de salud, los centros de atención primaria y en los hospitales públicos, garantiza el acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos que están comprendidos dentro de la canasta de métodos de los programas. Y esto incluye el dispositivo intrauterino, incluye el implante subdérmico, los anticonceptivos orales, los inyectables y los métodos de barrera. Y para ir cerrando, otro dato que nos parece de relevancia cuando miramos derechos sexuales y reproductivos del país, es que el aborto está legalmente restringido con un modelo de indicaciones. Este modelo incluye la causal violación para acceder a un aborto legal, y las causales de riesgo para la salud y la vida, también como causales de despenalización. Lo que vemos, particularmente atado a este marco normativo respecto del aborto, es que en el año 2013, esta es la última cifra disponible, 8.662 adolescentes fueron dadas de alta de hospitales públicos con un diagnóstico de aborto. Estas son adolescentes que requirieron internación, estos son egresos hospitalarios de servicios públicos. Aquí no está consignada ni los egresos ocurridos a partir de la seguridad social, ni de las instituciones del subsector privado, porque ellos no reportan a las estadísticas oficiales. Vuelvo a recalcar, estos son egresos de hospitales públicos. Y en esta categoría de aborto están tanto los egresos por abortos legales que requirieron internación, no las mujeres que tuvieron sus abortos de forma ambulatoria, por ejemplo, porque el servicio les proveyó la medicación y las mujeres lo hicieron en sus casas, por ejemplo, ni tampoco las reducciones de riesgos y daños que también son parte de las consejerías que ustedes van a ver consignadas en la página web, ¿no? Pero sí comprende los abortos legales que requirieron internación, las complicaciones de abortos inseguros y los abortos espontáneos. ¿Y por qué entonces en este contexto pensamos que una tecnología que pusiera al alcance de la mano de las y los adolescentes los servicios de salud podía ser un resultado importante, un impacto favorable en el acceso y en la utilización de los servicios de salud? Básicamente porque en la Argentina, de los 13 millones de adolescentes que viven en el país, 6 de cada 10 tienen acceso a teléfonos celulares y 8 de cada 10 usan internet. Y estos son resultados de un estudio muy reciente que publicó UNICEF el año pasado. Ustedes verán ahí los porcentajes de utilización de teléfonos móviles, de computadoras de escritorio con acceso a internet y de computadoras portátiles. 9 de cada 10 además usan los teléfonos para navegar en la red, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de uso de internet en los adolescentes? La mitad de ellos lo usa todo el tiempo y 2 de cada 10 lo usa más de una vez por día, o sea que el acceso es importante en términos cotidianos. Y por eso pensamos que una aplicación web que no requiriera la instalación en el teléfono, esto significaba que no ocupe lugar en su dispositivo, era sumamente importante para dar acceso a información y a servicios. Y si bien pensamos que los procesos aquí apoyando, digamos, lo que evidencia la Organización Mundial de la Salud, si bien los procesos biológicos en la adolescencia parecen ser universales, las particularidades de cómo los y las adolescentes atraviesan este periodo, los significados que este proceso vital tiene en cada sociedad y particularmente para los distintos grupos, va a variar de acuerdo a la cultura, al contexto, a las condiciones socioeconómicas, entre otros factores. Entonces poder acercar a través de esta tecnología que parece tan accesible para las y los adolescentes nos parecía clave para pensar en el proyecto. Por esta razón, pensamos que un proyecto que promovía el acceso a la información y a servicios a través del desarrollo de una aplicación que permitía geolocalizar rápidamente los servicios, pero que no solo los identificaba como usuarios pasivos de la aplicación, sino que ellos podían involucrarse y darle la evaluación inmediatamente de haber accedido a los servicios en términos de la calidad de lo que se les había provisto, nos parecía un instrumento muy poderoso para promover la agencia de los adolescentes y jóvenes respecto de las decisiones y los comportamientos en salud sexual y reproductiva. Y en este sentido, los objetivos específicos de este proyecto fueron justamente diseñar e implementar esta aplicación que les permitiera acceder a los servicios y particularmente a servicios que proporcionaran métodos anticonceptivos, que este acceso sea geolocalizado y que les permitiera además acceder a información oportuna a métodos particularmente de larga duración, que sabemos que no son necesariamente los métodos que más se ofrecen a pesar de todos sus beneficios y de la costo-efectividad para adolescentes, sabemos que no son necesariamente los métodos más ofrecidos a las adolescentes. y también a través de esta aplicación estimular la participación y la evaluación desde la perspectiva de adolescentes y jóvenes de estos servicios de salud de manera de fortalecer su capacidad de gestionar y de rendir cuentas acerca de estos servicios. Yo quisiera cerrar aquí, va a tomar la palabra ahora Betiana, que pertenece a la otra organización que participa de este proyecto en esta fase particular de la plataforma y quedo abierta a los comentarios que ustedes tengan luego de que Betiana pueda hacer su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Estoy escuchando los aplausos de todos nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas, formulándolas y escribiéndolas en el recuadro que tienen en el lado derecho. No sé si lo están viendo en castellano o en inglés, pero es la parte donde dice preguntas o questions. Ahí pueden ir haciendo sus preguntas. Este webinar está siendo grabado, así que tanto el video como el audio lo vamos a cargar a la página web de Foro LAC y de la coalición, donde ustedes podrán verlo a través de un canal de YouTube una vez que haya terminado. Yo voy a enviarles un email con el enlace, la liga, el link a la grabación en un par de días. Así que lo van a tener, no se preocupen, vamos a tener tanto los PowerPoints como el audio. Betiana, ¿estás lista? ¿Tienes que abrir tu micrófono? ¿Necesitas abrir el micrófono, Betiana? No, no veo que abras tu micrófono, Betiana, no te escuchamos. En el recuadro al costado, si está cerrado tu recuadro, tienes que abrirlo con el ícono de Go to Webinar o con la flechita roja. En la parte alta, la flechita roja. Para que veas tu nombre y puedas abrir. Donde dice Attendees, ahí puedes abrir tu micrófono. ¿Ahora sí? ¿Está abierto? Ahora sí. ¿Ahora sí? A veces la tecnología nos da malos momentos. ¿Buen día? Sí, buenos días, Betiana. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Milka. Mi nombre, como me presentaron, soy Betiana Cáceres y coordino el Laboratorio de Innovación Digital en la Fundación y estoy muy agradecida por poder hacer este webinar muy contenta con la cantidad de personas que están participando y espero que nuestra presentación sea de interés y de utilidad para todos y todas ustedes. Voy a contarles cómo surge la plataforma Donde y mostrarles hacer un recorrido por la página para que la puedan ver en funcionamiento. La primera etapa de Donde fue en el año 2013. En ese momento los únicos servicios que se mostraban en la plataforma era donde las personas podían acceder a condones y donde podía realizarse el test de VIH solo de Argentina y en ese momento esto surgió en el marco de un jacatón interno con algunas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tres años después, en el 2016, con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF, pudimos incorporar la geolocalización de vacunatorios y servicios de infectología y extender a centros de Uruguay, Chile y Paraguay. Algo importante sobre la plataforma es que es una web responsive, es decir, que en cualquier dispositivo que los usuarios usen para acceder a ella, la plataforma funciona correctamente y cambia el diseño para verse bien y además es una página de código abierto. El código está en GitHub para el acceso a toda la comunidad de desarrolladores que puedan tanto replicarla como hacer aportes para su mejora. Durante el año pasado y este estuvimos trabajando, estamos trabajando en la última versión de la plataforma, como decía Mariana anteriormente, estamos trabajando con el apoyo de la coalición global por los derechos reproductivos, por la salud reproductiva, a través del Fondo de Innovación y también con el apoyo de la Oficina Regional de la Región del Hemisferio Occidental de IPPF. En particular, gracias al apoyo del Innovation Fund, pudimos ampliar a la incorporación de servicios de salud sexual y reproductiva, servicios que entregan métodos anticonceptivos y también incorporamos una capa de información sobre acceso y realización de la interrupción legal del embarazo bajo las causales que está despenalizado en nuestro país. En esta nueva etapa volvimos a hacer foco en Argentina, si bien están cargadas las bases de otros países, estamos trabajando fuertemente con la base de datos a nivel nacional. Y el otro desarrollo que se incorporó fue la posibilidad de calificar la atención en los servicios. Además, estuvimos trabajando sobre la curaduría de los datos y mejoras en el backend, en el panel de administración. Un aspecto clave en todo el desarrollo de la plataforma ha sido la participación juvenil. Nosotros hemos promovido articular con adolescentes y jóvenes y organizaciones que trabajan con adolescentes y jóvenes para los diferentes momentos de desarrollo, para la validación de las propuestas y fuertemente para la difusión. En este sentido, un aliado clave para nosotros es el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es una organización de la que Fundación Huesper forma parte junto a otras organizaciones trabajando con jóvenes y derechos sexuales y reproductivos. Luego va a hablar Martín, que como dijo Milka al principio, forma parte de un grupo juvenil que es a su vez parte de una de las organizaciones que integra el colectivo. Bueno, ¿con dónde nos proponemos alcanzar tres series de objetivos? Por un lado, lo vinculado al acceso a los servicios, como mencionaba Mariana en su presentación, en Argentina contamos con un marco legal, normativo, muy positivo en materia de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, muchas veces las personas no conocen los derechos que tienen o dónde acceder para ejercerlos. Entonces, por un lado, al incluir en esta plataforma de manera geolocalizada los lugares donde acceder a servicios, contribuimos a reducir la brecha entre la oferta y la demanda. Otro aspecto clave que promovemos es la participación ciudadana a través de dos mecanismos que ofrece la plataforma. Por un lado, lo que les mencionaba anteriormente, la posibilidad de calificar los servicios, ya que eso permite generar además insumos para la incidencia, que es lo que voy a mencionar a continuación. Y por otro lado, porque también los mismos usuarios pueden proponer incluir centros que no estén localizados, así como corregir los datos que estamos ofreciendo. Finalmente, en cuanto a la advocacy, nosotros identificamos tres momentos, cada uno como oportunidades para realizar incidencia. Por un lado, en la construcción de los datasets, en particular, la base de datos de entrega de métodos anticonceptivos, la armamos a partir de la información disponible en la página web del Programa Nacional de Salud Sexual, y además a partir de pedidos de información pública, formales, a distintas provincias. Esto también tiene que ver con la estructura del sistema de salud en nuestro país, que está descentralizado, y los diferentes centros de salud dependen de diferentes instancias, a nivel municipal, provincial, y algunos pocos a nivel nacional. Y la distribución de los métodos sí también tiene que ver con estas diferentes instancias, por eso podemos obtener información desde los diferentes niveles. Por otro lado, en la misma difusión de la plataforma, contribuimos justamente a que las personas conozcan sus derechos, a que incrementen la demanda, y de esa manera exigir a los servicios que den las respuestas que deben dar. Y finalmente, el sistema de calificación que les mencionaba, el sistema de valoración, nos permite contar con insumos, que al sistematizarlos, para establecer diálogos, tanto con autoridades de los servicios, como con los responsables gubernamentales, que deben accionar para que en todos los lugares que se tienen que garantizar el acceso a determinados insumos y prestaciones, efectivamente se esté haciendo. La dirección de la página web es donde.wesped.org.ar, y ahora voy a ingresar para mostrarles cómo funciona. Esta es la home, para buscar un servicio, en principio el usuario tiene que seleccionar uno de los seis accesos, acá hay un texto con algo de información, estamos trabajando para actualizar esta parte, y hay tres formatos de búsqueda, a través de la localización del dispositivo, e ingresando, escribiendo el nombre del lugar, o seleccionándole de un listado. Yo voy a utilizar esta primera opción, que va a cargar los lugares que están cerca de donde estoy ubicada en este momento. Se muestra un listado con todos los sitios que están en la plataforma, con los íconos de los servicios que ofrece cada sitio, la distancia a la que me encuentro, la dirección, y acá indica si estos lugares tienen o no evaluaciones hasta el momento. Es posible ordenar los lugares de acuerdo al más cercano, o de acuerdo a los más puntuados. Al incrementarse la cantidad de evaluaciones en los servicios, lo que nosotros esperamos es que los usuarios puedan ver rápidamente cuáles son los servicios con mejores evaluaciones, o aquellos que tienen evaluaciones negativas, y en eso contribuir a decidir a cuál acercarse. Acá se ve el mapa con todos estos mismos servicios localizados. Al cliquear en alguno, accedo a más información del mismo, en donde de cada servicio hay información extra, como los horarios de atención, personas de contacto, página web, teléfonos, la posibilidad de compartir el lugar en redes sociales, y el acceso a la encuesta de evaluación. Esta encuesta es sencilla, primero tengo que seleccionar qué es lo que fui a buscar a ese servicio, y después cuál fue la respuesta que la persona obtuvo, cómo fue la calidad de la información, una pregunta respecto a la comodidad en la consulta, la privacidad, la gratuidad de la atención, y los únicos datos que se piden del usuario es la edad y el género. Después hay un campo libre de comentarios, que es el único campo optativo, y la calificación del lugar con un sistema de emojis. Y esto se envía, todas las evaluaciones se publican automáticamente, pero desde el panel de administración tenemos la posibilidad posteriormente de moderarlas y eliminar en el caso de que haya alguna que requiere eliminación. Entonces, este sistema es una de las propuestas que tienen los usuarios de participar. Por otro lado, tienen la posibilidad de sugerir la incorporación de nuevos centros a través de este botón, y también cuando uno hace una búsqueda, y en el lugar que uno buscó no hay ningún servicio, aparece un mensaje con la posibilidad de llegar a este mismo formulario. Acá se completan algunos datos, y esta sugerencia de un nuevo lugar sí llega al panel de administración para ser aprobado. Además hay un mensaje que se ve en toda la página, en la parte inferior, con la posibilidad de enviar un mensaje para hacer cualquier otro comentario, que lo recibimos por mail. Paso ahora a mostrarles brevemente el panel de administración. Esta es la página inicial, la resumen, donde me indican datos generales sobre los sitios incluidos, y acá la cantidad de evaluaciones, y la posibilidad de descargar un archivo de CCB con todas las evaluaciones recibidas. Posteriormente tengo todo el listado de sitios sugeridos por los usuarios, para rechazarlos, editarlos o aceptarlos. Y en este lugar la posibilidad de encontrar centros a partir del nombre del centro, del hospital, del centro de salud, o de la calle en la que está ubicado. Y así, por ejemplo, voy a buscar el lugar de Fundación Huésped, me indica que hay tres lugares con la página Huésped, que están ubicados en diferentes lugares, me indica la cantidad de evaluaciones, los servicios, y acá tengo la posibilidad de editar cada lugar uno a uno. Entonces, la posibilidad de editar o de ingresar lugares está de esta manera, uno por uno, y además hay un panel de importación para la importación o la modificación de datos masivos. Esto funciona con una serie de pasos muy sencillos y nos permite ingresar datasets en formato CSV de hasta 400 centros. Es decir que está la opción de la carga masiva y la carga individual de uno a uno. Siguiendo con la presentación, les cuento sobre los resultados que venimos teniendo desde el relanzamiento de la plataforma en mayo. Ha habido 5.600 sesiones con un promedio de 4 minutos de duración. Esto quiere decir que las personas están en la plataforma y la... están durante un tiempo en la plataforma, sin embargo, al mismo tiempo, el flujo de comportamiento es una alerta porque nos demuestra que después de las páginas iniciales hay un gran número de drop-offs. El otro indicador que es una alarma es el índice de rebote que es de un 70%. Por otro lado, tenemos indicadores positivos como el porcentaje de nuevas sesiones que es de más del 67%. La población en la que estamos alcanzando que son personas jóvenes de entre 25 y 34 años, si bien nos gustaría llegar a personas aún más jóvenes. Y estos datos sí lo que... Y el sistema operativo desde los dispositivos desde los que se accede está bastante equiparado a las computadoras de escritorio frente a los celulares y el sistema operativo principalmente usado es el sistema Android. a partir de estos resultados el desafío que nosotros tenemos es a mejorar todo esto lo obtenemos a partir de Google Analytics tenemos que mejorar el análisis y los indicadores que obtenemos para así poder también desarrollar mejoras en la plataforma en sí. Actualmente hay en la plataforma más de 18.000 centros ubicados cerca de 7.700 son puntos de entrega de métodos anticonceptivos y un aspecto muy positivo es que tenemos identificados centros en las 24 provincias en las 23 provincias más en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy hemos recibido 62 evaluaciones que es un número que queremos incrementar y 41 sugerencias de nuevos sitios. Para la difusión de la plataforma en el momento del lanzamiento hicimos estas dos piezas que se postearon en redes sociales invitando sobre todo a las personas a evaluar servicios un video con el mismo objetivo esto se fue acompañado del contacto a prensa hubo repercusión en los principales medios de comunicación del país así como fue compartido por organizaciones y usuarios en redes sociales. En el último mes estuvimos haciendo una campaña en redes sociales enfocada en los métodos anticonceptivos de larga duración con diferentes piezas que promueven en buscar dónde encontrar los sitios de entrega en la plataforma y además todo esto lo hemos complementado con acciones de difusión a nivel territorial es decir que no solo nos centramos en la comunicación online sino también en lo offline trabajando en articulación con grupos juveniles que llevan esta información a las diferentes actividades que ellos mismos realizan. A futuro perdón respecto a lo anterior nosotros identificamos dos perfiles de usuarios por un lado jóvenes activistas que ya están involucrados en la temática y que esta es una herramienta que creemos que ellos pueden tener para acceder a esta misma información que acceden los demás usuarios así como nosotros lo que podemos hacer es compartir la información por ejemplo obtenida a partir de las evaluaciones para realizar acciones de incidencia en conjunto y además están los usuarios la población general especialmente adolescentes y jóvenes. A futuro uno de los aprendizajes a seguir fortaleciendo es el trabajar con otras personas en ese sentido consideramos que las tecnologías favorecen particularmente el trabajo colaborativo y creemos que son una metodología pero sobre todo una visión de trabajo en conjunto con otros tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de los datos que cada vez reflejen mejor lo que efectivamente sucede en los diferentes puntos del país estamos identificando la necesidad de desarrollar nuevas funciones o adaptar el formato en que la plataforma funciona para para una mejor uso por parte de los usuarios incrementar la difusión siguiendo tanto con estrategias offline como online a medida que vayamos teniendo datos sobre uso y evaluaciones de servicio seguir desarrollando estrategias de advocacy y un aspecto clave es el crowdsourcing que es justamente algo que nos permiten las tecnologías y que creemos que es algo distintivo innovador de donde la posibilidad de que la ciudadanía se apropie de la página como una herramienta para aportar información sistematizarla y exigir por sus derechos ahí tienen mis datos de contacto para cualquier comentario o consulta además de la sección que tendremos al final del webinar de preguntas y respuestas y ahora le doy la palabra a Martín que como les decía en un primer momento forma parte de un grupo que integra el colectivo de juventudes y queremos que él comparta cómo ve la plataforma y las potencialidades de uso que identifica con la misma muchas gracias muchas gracias Betiana por tu presentación sumamente ilustrativa y creo que a nuestros amigos de los diferentes países les debe de haber interesado mucho ver que la plataforma está hecha como para incorporar la información de otros países así que eso creo que abre muchas posibilidades también de intercambio con todos los miembros del foro LAC entonces Martín tienes el micrófono bueno hola a todos yo nosotros como grupo de jóvenes de la iglesia ya hace unos años estamos trabajando con temas relacionados al VIH al SIDA y bueno este año nos propusieron investigar esta página ya que está fuerte relacionado con el tema de obtener información que es lo que más necesitamos más necesita los jóvenes y eso saber a dónde asistir y saber el lugar conciso la ubicación abrimos la página y enseguida pudimos obtener toda la información que queríamos pusimos nuestra ubicación y aparecieron todos los centros de atención lo que nosotros decidimos hacer es separarnos y ir a centros a los centros más cercanos y obtener la información compararla con la información que daba la web a ver si era correcta si se cumplían los datos tuvimos una respuesta positiva en todos los centros nos atendieron de la mejor manera pudimos hacer un relevamiento y empezar a trabajar con la página nosotros decidimos enviar un mail en primera instancia porque de los datos que habíamos obtenido y posteriormente planeamos hacer unas evaluaciones y poder comentarlas directamente como explicaban anteriormente ahí directamente en la ubicación después también lo abrimos en los dispositivos móviles para ya que la mayoría usamos mucho más el teléfono capaz que una computadora y también nos dimos cuenta que era bastante accesible no tuvimos ningún inconveniente pudimos obtener mucha información de inmediato y logramos los chicos en seguida se interiorizaron y nos propusimos a compartir la página en los distintos grupos de la iglesia para que cada vez tengan más acceso eso sería más o menos la parte que quería comentar resaltar que la página tiene de fácil acceso como decíamos nunca ninguno de los chicos tuvo problema en acceder a la información y logramos obtener todos los datos no no hay muchos más comentarios la verdad estuvimos estuve averiguando antes de la presentación para que los chicos vuelvan a abrir la página y vean si querían comentar algo más en los grupos de jóvenes de la iglesia y la verdad que dijeron que pudieron obtener más datos que pudieron compartirlo con otros grupos de amigos o sociales y la verdad estaban muy contentos con la página y la facilidad principalmente resaltaron la facilidad de buscar de obtener los lugares eso sería más o menos todo lo que me produjeron hablar muchísimas gracias Martín por tus impresiones me gusta mucho eso de que muy fácil de usar eso es básicamente lo que queremos que sea muy fácil de usar y así los chicos puedan realmente ingresar y tener la información creo que muchos justamente lo que no saben es dónde llegar creo que acá tenemos ya varias preguntas vamos a empezar si ustedes están de acuerdo yo les leo la pregunta y ustedes 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 las van respondiendo a ver vamos a empezar con acá la primera pregunta Karen Padilla de IPAS nos pregunta siguen un proceso con el sitio centro para autorizar que aparezca en esta plataforma o no es necesario o sea requieres Betiana de permiso para entrar a la plataforma permiso para entrar a la plataforma para entrar la información de un centro de salud en la plataforma cuento un poco más cómo construimos toda la base de datos nosotros pedimos información a las áreas gubernamentales y son bases que son de acceso tienen que ser de acceso público además por ejemplo en el caso de interrupción legal del embarazo articulamos con organizaciones de socorristas que al ser organizaciones sociales dialogamos con ellas y al ser un tema controversial dialogamos con ellas respecto a la decisión o no de aparecer en la plataforma con sus datos y por ejemplo el acuerdo en esos casos fue que aparecen pero en vez de estar localizadas en una dirección particular están localizadas por ejemplo en la plaza principal de la ciudad en la que trabajan de esa manera el dato es accesible la persona que quiere que busca asesoramiento respecto a aborto seguro puede llegar a encontrar esa información pero no se expone a dónde exactamente está ubicada esa organización que además en muchos casos tampoco es que tienen un lugar exacto y continuo de funcionamiento en el caso de los centros de salud que forman parte del sistema público en principio la impulsión masiva de datos como les decía se obtiene obtenemos la información de los programas nacionales provinciales y cuando nos llega alguna sugerencia de un usuario de incorporar un dato nos ponemos en contacto para confirmar que efectivamente quisieron ingresar ese lugar confirmar que la sugerencia viene o está o que las autoridades de ese centro están al tanto de que están proponiendo incorporarlo ahí sí por ejemplo detectamos un problema que el formulario de sugerencia de nuevos sitios no exige como campo obligatorio ningún dato de contacto entonces está siendo un desafío porque a veces se dificulta bueno llegar a detectar a quien sugirió este lugar y así validar la incorporación de ese sitio entonces sí preveemos este tipo de filtro a la hora de aprobar la incorporación de un nuevo lugar espero con eso haber respondido a la consulta gracias Betiana otra pregunta también de Karen tiene programado desarrollar la plataforma para utilizarlo con el sistema operativo Apple hoy por hoy no es una aplicación entonces tanto desde Apple como Android desde los dispositivos pueden ingresar y funciona porque no es una aplicación es una página web response allá eso es algo que quizás yo he cometido el error de decir un nuevo app y no es una app ¿no? no le llamamos web app en el sentido de que es claro es una página web que al usarla desde un celular tiene características por ahí similares a una app porque se ve y funciona bien pero no no hay que descargarla por lo tanto no ocupa lugar en el dispositivo si se requiere conexión a internet ya sea a través de wifi o el sistema de datos móviles pero uno al usarla desde un celular desde una tablet ingresa a una dirección web y así accede a la plataforma muy bien o sea que lo puedes acceder desde ipad desde tablets con celular o con tu computadora en tu oficina ¿no? exactamente acá tengo varias preguntas de Nora Quesada la presidenta del foro LAC son muchas preguntas ¿qué piensan hacer para enganchar más al grupo de 15 a 24 años? primera pregunta segunda pregunta ¿qué tan fácil es adaptar la plataforma a otros países según las necesidades que estima cada uno? ¿qué costo tendría para otro país y qué mecanismo procedimiento tienen que hacer los países para obtener el software? entonces vamos una por una ¿qué piensan hacer para enganchar más al grupo de 15 a 24? en el primer para enganchar a jóvenes de 15 a 24 nosotros a nivel territorial con las organizaciones que estamos articulando estamos trabajando por ejemplo con centros de estudiantes de escuelas secundarias que abarcan la edad 13-18 según la parte del país entonces apuntando ahí a a trabajar con jóvenes que puedan replicar y comunicar la disponibilidad de esta plataforma con sus pares estamos pensando más campañas online en Instagram y no en Facebook Twitter considerando que Instagram es la red que más usan los adolescentes ahí aparece como limitación Fundación Huesped tenemos grandes números de seguidores en nuestras redes sociales la dificultad es que la mayor parte de nuestros seguidores son mujeres de entre 35-50 años es decir que a lo mejor llegamos a las madres de los chicos y las chicas que queremos que usen la plataforma pero en principio no directamente esos jóvenes por eso lo que decía como parte de nuestras conclusiones que el seguir trabajando con otros es un aspecto clave esto en cuanto a cómo cómo seguir llegando a los jóvenes y en cuanto al sumarse a la plataforma acá tengo que mencionar que nosotros en este momento estamos desarrollando una plataforma muy similar con algunas pequeñas modificaciones junto a IPPF RHO que ya está previsto que incluya centros de todo Latinoamérica y el Caribe en principio de las asociaciones miembros de IPPF pero con la posibilidad de sumar otras otras organizaciones y otros centros de todo Latinoamérica y el Caribe así que ahí mi propuesta es que sigamos en contacto para seguir explorando la como decía también al principio una cosa más como la plataforma de código abierto el código de desarrollo está disponible y si ustedes tienen trabajo con desarrolladores pueden bajarlo y usarlo hay un costo de desarrollo al iniciar estos procesos que es es costoso pero después no tanto y en muchos casos hay la comunidad de desarrolladores también hay muchas iniciativas solidarias y de apoyo constructivo que es posible hacerlo sin costo o a bajo corto milca puedo agregar algo por supuesto creo que el desafío más grande en una aplicación de estas características es no solo validar los contenidos en términos de la información y de cuán aceptables son para los adolescentes sino que el desafío más grande y quizás Betiana lo mencionó disculpen nosotros perdimos el audio un rato largo es acceder a las bases de los centros de salud y de hospitales públicos con datos lo suficientemente explícitos y precisos respecto a la georreferenciación los días y horarios de atención ese es un desafío muy grande Betiana lo sabe porque bueno muy grande el esfuerzo al interior te perdemos Mariana parece que tu internet está un poco fluctuando puedo complementar lo que Mariana venía diciendo efectivamente acceder a los a los datos por parte de los gobiernos es bastante complejo muchas veces nosotros para poder hacer importaciones masivas necesitamos tener los datos en un formato de Excel cuando un gobierno nos envía el listado de centros que entregan anticonceptivos en un PDF por ejemplo es un problema que se puede resolver que lleva mucho trabajo de ir a lo mejor es copiar y pegar todos esos datos en la planilla que sirve para usar en el importador como mínimo nosotros necesitamos tener el nombre del centro qué servicios ofrece y datos para poder geolocalizarlo como máximo lo ideal es tener los horarios de atención algún comentario alguna persona responsable algún comentario para poder para poder afinar esta información entonces eso eso es un desafío constante y además actualizarlos porque puede pasar que lo son nosotros al cargar los datasets son fotos de ese momento que a lo mejor un mes después se modificó bastante y es posible actualizarlo pero nosotros necesitamos recibir la información sobre lo que hay que actualizar yo les decía al principio que tenemos 18.000 sitios cargados nosotros no podemos monitorear constantemente 18.000 sitios ahí necesitamos construir canales de comunicación que nos vayan brindando información actualizada tenemos aquí otra pregunta hay varias más así que vamos a cortar un poquito las respuestas Alice López Salm se han enfrentado con retos en cuanto al tema de ILE y lugares dispuestos a ofrecer este servicio no sé qué es ILE interrupción legal del embarazo perdón se han enfrentado con retos en cuanto al tema de interrupción legal del embarazo y lugares dispuestos a ofrecer este servicio las personas también pueden hacer evaluaciones sobre este servicio sobre todos los servicios se pueden hacer evaluaciones sobre los seis entrega de condones de métodos anticonceptivos ILE vacunatorios centros de infectología y lugares de testeo de VIH lo que nosotros hicimos respecto a ILE en particular teniendo en cuenta el marco normativo es que todos aquellos lugares que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva indicamos que ofrecen asesoramiento al menos en interrupción legal del embarazo porque es lo que correspondería que hagan si pasa que entonces si puede pasar que un usuario vaya a un centro de salud y se encuentre con que no le brindan la información y están vulnerando su derecho entonces es hay una decisión también política de cómo construimos y mostramos los datos de esto también va a ser muy variable respecto a los contextos de cada país sin duda Patricia Vázquez pregunta ¿revisaron algún estándar o lineamientos en buenas prácticas para el diseño de apps en salud? Sí en el momento de desarrollo hace cuatro años que comenzamos con esta plataforma se trabajó relevando otras versiones y experiencias para llegar a darle la forma definitiva Lucy Rodas de Guatemala nos pregunta si se han realizado capacitaciones o fortalecimiento a los proveedores de salud y si han logrado establecer qué tanta demanda de planificación familiar han tenido en este tiempo de la experiencia como parte de este trabajo no hemos trabajado con efectores de salud tanto de todas maneras tanto sedes como Fundación Huesped somos organizaciones que desarrollamos otra serie de actividades y tenemos vínculo también con efectores de salud no ha sido uno de los públicos objetivos en el marco de este proyecto Acá hay una pregunta interesante de Ana Medina de Guatemala dice ¿la plataforma también brinda información para los proveedores de salud sobre el abastecimiento de insumos? no la plataforma actualmente la parte de contenidos de información está pensada principalmente para población general específicamente adolescentes y jóvenes no para prestadores actualmente la parte de todas maneras de información es bastante limitada nosotros en Fundación Huesped en Paralelo estuvimos reconfigurando nuestra página web y tenemos previsto en los próximos meses actualizar links en la plataforma que remitan a la página web pero con foco en adolescentes y jóvenes no en prestadores sí de todos modos para complementar la información sobre abastecimiento de insumos tampoco sería apropiada de subir a la página pero por las características de cómo llegan los insumos a los servicios de salud en la Argentina tiene que ver con cómo los distribuye el programa nacional de salud sexual ok acá hay una pregunta de que los proveedores van a buscar sino que los servicios de salud los reciben de forma regular a través del programa lo que pasa Mariana es que muchos de nuestros países se enfrentan severos desabastecimientos me imagino que la pregunta va en ese sentido si también una plataforma así podría alertar en donde hay desabastecimiento y donde no hay me imagino que es el sentido porque hay muchos centros de salud en varios países donde el abastecimiento es bastante irregular por eso la pregunta acá hay una pregunta de Wendy Sifuentes sobre cómo llegar a los adolescentes en las zonas rurales que no tienen un teléfono celular o no tienen acceso al internet la verdad es que no es esta la estrategia esta plataforma está pensada para aquellos aquellas personas que acceden a dispositivos que como presentaba Mariana en un primer momento es un número alto pero no es una tenemos claro que hay muchos adolescentes y jóvenes que no cuentan con dispositivos que no cuentan con conectiva internet y no es esta la respuesta hay otras acciones que podemos dar desde nuestras organizaciones y de otras pero sí claramente no no es esta la 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 estrategia Acá hay una pregunta interesante de Patricia Vázquez ¿qué pasa si personas antiderechos califican de negativo un sitio por brindar servicios de aborto legal la sí puede aparecer y en eso es también lo que nosotros nos permite moderar los comentarios se apunta a que la valoración sea sobre la calidad de la atención y no un juicio de valor sobre el derecho o no de la mujer a decidir entonces en esos casos lo que nosotros podemos hacer es moderar los comentarios eliminándolos si no son pertinentes claro bueno nos hemos pasado bastante más de la hora les agradezco muchísimo a a las a los tres mariana betiana y martín realmente ha sido un un gusto tenerlos hoy día y que compartan con nosotros toda la experiencia de haber desarrollado este web les deseo muchísimo éxito espero que la app siga creciendo con más comentarios con refinando más los datos y que así los los jóvenes en argentina tengan acceso a información de muy buena calidad miramos con mucha expectativa el trabajo que están haciendo con y ppf y los las comprometemos desde ya a hacer un próximo webinar sobre sobre el web app con y ppf y con el resto de latinoamérica eso va a ser realmente espectacular así que muchísimas gracias si nos tienen en su agenda para un futuro y presentar ese desarrollo no sé si tengan alguna palabra final mariana betiana el micro está abierto para ustedes por mi parte muchísimas gracias perdón bueno voy por mi parte agradecerles mucho por la oportunidad de compartir esto y a todos y todas por la por su participación y las consultas y quedamos totalmente a disponibilidad para los comentarios y para seguir explorando articulaciones solo me sumo solo me sumo a lo que acaba de decir betiana a disposición de quien quiera hacernos las consultas o saber más acerca de la aplicación muchas gracias de nuevo en un par de días muchas gracias en un par de días van a recibir un email mío dándoles un enlace una liga con la grabación de este webinar y siempre como saben soy milka dinef estoy a su disposición para cualquier consulta o si requieren más información nuestro próximo webinar va a ser sobre prácticas de alto impacto en planificación familiar no se lo pierdan inscríbanse pronto y muchas gracias de nuevo martín betiana y mariana por su participación el día de hoy que tengan un muy buen resto de la semana adiós también gracias chao chao y y Gracias.